Cantinflasca justificación del ministro de defensa frente al pacto de Petro con las FARC, con logra de Luis Alberto Villamarín Pulida. Contundente mensaje del coronel Villamarín, ante cantinflasca justificación del ministro de defensa frente al pacto de Petro con las FARC en el plateado. Señor Iván Velázquez Gómez, carece usted de la idoneidad, la capacidad y la dignidad para decirle, señor ministro. Sus irresponsables declaraciones en torno al pacto de ilegalidad entre el régimen de Petro y los terroristas que encabeza alias Iván Bordisco, para retirar a los soldados del corregimiento del plateado en Algeria, Cauca, al término de la jornada electoral del pasado 29 de octubre de 2023, denotan que es absoluta su indignidad para ejercer tan inmerecido cargo. A la ignorancia de las funciones que le corresponden como representantes de las fuerzas militares y de policía ante el presidente de la república, usted le agregó una enorme carga de ideologización comunista, además de una dosis de cinismo para burlarse de todos los colombianos. De la misma manera que lo hizo el ex ministro del interior Alfonso Prada, cuando afirmó que el secuestro de 80 miembros de la policía por parte de los cómplices desarmados de la SPAR, encabezadas por Iván Bordisco, en el Caguán se trataba de un cerco humanitario. Que dos altos funcionarios utilicen las mismas estratagemas engañosas es un grave indicio de sistematicidad para ceder la soberanía y la institucionalidad al arbitrio de los narcoterroristas mediante legulelladas argumentales de catadura inmoral. Usted dice que es abogado con no se sabe cuántos títulos y especializaciones de docto jurista, pero en la práctica está demostrando que ignora las leyes de Colombia, comenzando por el artículo segundo de la Constitución Nacional. Señor Velázquez, su pobre es culpa de que los soldados no tienen vocación urbana y que está gestando el retorno de la policía al corregimiento del plateado. Además de ridicula por la insensatez como lo plantea, es motivo suficiente para que sus jueces naturales lo investiguen por evidente vulneración de las leyes de la República. Y para inferir que si fuera cierto que los soldados no pueden estar en las ciudades, entonces que le retiren la Guardia Presidencial a Petro y la Seguridad Militar a usted y el combo de burócratas que lo secundan, protegidos por los soldados en Bogotá. Señor Velázquez, lo más decente es que renuncia al cargo de ministro de defensa que nunca debió ocupar. Su comportamiento lo podría convertir por extensión en cómplice de quienes pretenden que Colombia sea un paraíso de miseria comunista. Note que en la práctica, su maquiavélica omisión de las funciones del cargo y su tendencia a mentir utilizando artilugios, está afectando la moral combativa de los soldados e incentivando a los terroristas a destruir el país. Síntesis, renuncia por inecto, incapaz e indigno. Ejercer un cargo público para el que se carece de conocimiento y autoridad moral es una vergonzosa forma de corrupción. Bien lo predijo el libertador Simón Bolívar. A personas de escasas capacidades no se les pueden otorgar altos cargos en la dirección del Estado, por muchas que sean sus buenas intenciones.